Se adelanta de una vez por todas el Lobo en el campo de juego, pelota para Mesa, es buena, eh. Viene Mesa, viene Mesa, el centro para Contreras. ¡Gol! ¡Del Lobo! Apareció de cabeza Rodrigo Contreras. Lindo centro de Mesa. Señores, en 21 el Lobo gana 1 a 0. El Niñez, la recupera Vélez. Se viene Vélez con Prato. Prato, le pasó Correa, sigue Prato. Va Prato, Prato, Prato. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, todo de Prato. ¡Todo de Prato! Tremendo golazo de Prato. Uno a uno, está esto ahora entre Vélez y el Lobo. Viene buscando la Zárate. Zárate. Toca Prato. Juega Nani, de cabeza para Canteros. Lo tiene Canteros. ¡Gol! 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 Pero qué golazo. Sí aplaudan, Sosa. Aplaudan porque es una definición fantástica, tremenda definición. Gran gol de Vélez de Canteros. Señores, gana Vélez. Una obra de arte, dos a uno. Cumplió el pibe, que reemplaza a Cubero. Viene, ah, linda, de Prato para Pérez Acuña. Va Pérez Acuña. ¡Penal! ¡Penal! Para Vélez. Lo bajaron a Pérez Acuña. ¡Pasárate! 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 De penal, los 29 del segundo tiempo, señores. Vélez, tres. El lobo a uno. Viene Vélez. Gana tres a uno. Va Zárate, lo marca oreja. El centro de Mauro. ¡Balione! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Balione! La pelota que pone Zárate. ¡Sensacional, señores! Golea Vélez. A León, el cuarto. Cuatro Vélez. Uno, gimnasia. Viene Ferreira. Va Ferreira. Va Ferreira. Tocó para León. Está el quinto. Viene León. ¡Bal! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡A León! Señores, golea. El equipo del Turu Flores. ¡Vélez! A los cuarenta y tres minutos. ¡Cinco! El Lobo Uno.